Preocupantes son las cifras. La más alta de todas involucra a niños y adolescentes que dicen haber sido víctima de maltrato alguna vez en su vida por al menos uno de sus padres o quienes cumplen su rol, siendo la psicológica la más importante. En el caso de las mujeres, el estudio demostró que casi un 32% ha sido víctima de violencia de todo tipo y un 6,3% ha sufrido abuso sexual. Un estudio realizado en zonas urbanas que sorprende cuando habla de regiones. La región de Tarapacá, que es una de las regiones más ricas del país, presenta unos niveles de violencia contra los niños muy altos. Todos los tipos de violencia contra los niños son más altos en Tarapacá, psicológica, física e incluso violencia sexual. En cambio, en la región del Bío Bío, que es el otro caso como atípico, nos salió un alto nivel de violencia hacia la mujer. Los ríos Bío Bío y los lagos con las tasas más altas de violencia a la mujer, violencia que según esta encuesta es cometida generalmente por la propia pareja y que no es denunciada por vergüenza en el caso sexual, por miedo cuando es violencia física y por considerarla poco grave cuando se trata de agresiones verbales. Cuando una mujer está sufriendo violencia, está muy vulnerable, tiene mucho temor, tiene autoestima muy baja y es parte de lo que este estudio muestra. Por lo tanto, este estudio también ratifica denunciar, pocas mujeres lo hacen y las pocas que lo hacen muchas veces se retractan. Y de ahí lo fundamental, la red de apoyo. Un 7,3% de los jóvenes y niños encuestados denunció ser víctima de abuso sexual. La mitad de ellos la sufrió por primera vez entre los 10 y los 13 años, generalmente cometido por un familiar o un conocido. Eso genera un movimiento importante desde nuestro servicio en crear una oferta que pueda satisfacer la reparación de aquellos niños que fueron víctimas de estos delitos sexuales. También trabajamos respecto del aporte de cuentos que son para niños para que ellos sean los que se den cuenta si están siendo víctimas o no de algún delito sexual. Las autoridades aseguran que políticas públicas como la campaña no es su culpa, centros de reeducación masculina y la línea Alerta Hogar Mujer van por buen camino. Sin embargo, un gran desafío pendiente ahora tras estos resultados es adaptarlas a la realidad de cada región.